El papel de educación Si, yo tengo papel Está ahí, mira Si tengamos el papel de educación legal aquí Lo que pasa es que estamos recogiendo a nosotros sin querer Nosotros ni sabemos si hay inmigración Si no, es que ale andan con esa gente recogiendo Nadie sepa lo que Ale quiere hacer con nosotros Pero yo iba a trabajar El que me encontré en la calle Me agarré con todo mi papel Y me llevé, me traí el coheté ¿Tú me entiendes? Mi papel ahí Entonces lo que es que andale está a andar a buscar uno Debería pasar a la verdad a uno Licenciado Eury Roque Infectó a la Dirección General de Migración En cuanto a los lugares Fueron casi en el cálculo Vamos aquí en la provincia de San Francisco de Macorís Ahora mismo hemos detenido alrededor de unos 150 nacionales haitianos De los cuales unos 60 aproximadamente Están en estado migratorio irregular Ya los otros después de una verificación Con el sistema de verificación Después de una regularización Así como las visas que estaban en estado legal Fueron despachados Estas personas que se encuentran ahora mismo detenidas Serán enviadas en la acogida de Santiago Para hacer una segunda verificación más exhaustiva Para ver los que están inscritos Que no aportan con documentos en sí Y siempre hay un proceso Para así saber si están o no están En el plan nacional Perdón Hay nacionales haitianos Que a veces ponen documentos Que no son de ellos O que están alterados Los que están O tienen documentos Están montados en el autobús Es porque hay que hacer una segunda inspección ¿Me entiendes? O porque necesitan otro tipo de verificación Más que sea salido en el centro de acogida Pero la mayoría Todo lo que está montado ahora mismo en el camión Es porque están ya verificados totalmente Y porque alguna situación presenta actualmente ¿Puerto? ¿Puerto? ¿Es que próxima vez lo veía la información en la calle ¿Cómo va, co – coño o coño o coño? ¿Có tem grato de gente